Y bueno chicos, antes de comenzar con el vídeo, acordaros de suscribirse al canal y activar la campanita para que os lleguen todos los vídeos que subo Porque la gran mayoría que ven mis vídeos no están suscritos Y bueno, si tú no lo estás, suscríbete por favor y activa la campanita Y déjame un comentario diciéndome, acabo de activar la campanita y me he suscrito Y también, dadle un like para apoyar esta serie y saber que queréis más vídeos de aquí no hay que en viva Uy, ¿cuántas casas hay en este vecindario? Bueno, vamos a ir a alguna de estas casas, esta parece que no hay ningún vecino Bueno, vamos a ir a esta casa que aunque no tiene luz, pero bueno, vamos a preguntar si hay alguien Mira, hay alguien durmiendo, hola buenas, hola ¿Quién es? Hola buenas, es que acabo de llegar a este vecindario, ¿me puede dar alguna casa? ¿Para alojarme? Sé de mucho, pero yo aquí no sé qué tiene las casas, tú tienes que ir a ver al banquero Ah, vale Vale, ¿y quién eres tú? Yo soy de seguridad, básicamente Ah, la de seguridad, ¿y qué haces durmiendo? Si es de noche, tendrías que vigilar, ¿no? No, 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 yo estaba trabajando, estaba trabajando Estaba vistiendo la cama, que no sé nadie ¿Estabas durmiendo? No, no, estoy viendo la cama que no sé nadie Y no está nadie, así que me levantaba y te he visto Ah, bueno, 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 pues muchas gracias ¿El banquero dónde está? ¿Perdona? El banquero está en la casa que está por aquí del lado, acompáñame A ver, a ver, voy contigo, voy contigo ¿Pero tú eres un ladrón o tú que eres aquí? Yo que voy a ser un ladrón Yo soy un aventurero que he venido aquí a encontrar una casa Ah, pues no sabía, siento mucho Bueno, pues lléveme a la casa del banquero, por favor Sí, por aquí, por aquí Por aquí es Ah, por aquí, que hay que hacer un parkour y todo o qué Ya, hay un parkour aquí, vale, ya está Ah, bueno, bueno, bueno Y una cosa, pero solo está este vecino o hay más? Este vecindario Pues la verdad que no hay, porque todo esto, todo aquí es suyo Ah, es del banquero, todo es del banquero Sí, porque tiene mucho dinero Mucho, mucho diamante Bueno, pues muchas gracias vecino Bueno, váyase a vigilar el poblado, adiós Sí, yo he quedado por aquí, adiós Uy, qué personaje más raro Estaba durmiendo, bueno, bueno, vamos a llamar al banquero Aunque puede ser que esté durmiendo, eh Bueno, vamos a llamar Hola, buenas Hay alguien Hola Uy, qué susto Uy, 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 ¿quién eres? Qué susto, un momento que me he tomado una tila para la voz Uy, 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 oye, ¿por qué me ha pegado? Hola, buenas tardes Ah, ostras, ¿qué le ha pasado a la voz? Que me he tomado una tila Ah, ostras, qué miedo Eh, uf, eh, bueno Eh, ¿por qué está en silla de ruedas? Pues porque un vecino a la afuera de un pueblo Me... me tango y me corto las piernas Bueno, me puedo meter aquí un momento a dormir en su banco y me cuenta la historia, tranquilamente Esto no es un banco, es un banco-casa, ¿vale? Ah, bueno, bueno, pues un banco-casa Bueno, me puedo meter a dormir con usted, que no tengo casa Vale, también es un banco de peces que guardo conmigo en los cofres Un banco de peces, vale, vale, vale Pues bueno, eh, yo me he quedado aquí y cuénteme la historia A ver, ¿qué hay aquí? ¿Por qué se abre? Tranquilo, mira usted, eh Aquí no mire usted, que me enfato Ah, vale, 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 tranquilo Que yo soy aquí bueno, eh Yo no, yo no robo ni nada Bueno, pues cuénteme la historia Cuénteme la historia Eh Pues mira, yo... Mira, esto es de seguridad Sí, el de seguridad vigila mucho, es mi favorito aquí En este pueblo, que lo asusten Bueno, pues pues puede irse ya, que es que estamos hablando Pírate, güey Venga Echalo, échalo, échalo, échalo O si no lo decides Fuega, 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 Fuega Fuega, 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 Fuega Vale, vale, vale ¿Qué has dicho? ¿En qué idioma hablas? En francés, que es francés Ah, bueno, 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 pues bueno Explícame esa historia de por qué usted está ansía de ruedas Que no veas tú Fui a un vecindario a la afuera Y había Mira, yo soy muy bueno de lo distraer, ¿vale? Y había un vecino igualito, ¿vale? A este ¡Hostia! ¿No ves? Y ese me cortó las piernas ¡Hostia, qué miedo! Yo creo que también me lo encontré en un vecindario Pero no tuvimos mucha relación Vino por mí a matarme Pero yo me escapé Yo también Me curó mi novia Que es así, mira Bueno, es una pequeña, ¿sabes? Es pequeña y negra Sí, sí, sí Creo que a mí también Creo que a mí también Que era médica, ¿no? Sí, sí Hostia, pues a mí también Bueno, pues ahora tengo esto Con la seguridad que vigila a todas horas Hostia, pues una cosa Una cosa Esto entre tú y yo El de seguridad Cuando yo he llegado al vecindario, ¿vale? He llamado a la puerta y estaba durmiendo ¿Cómo? Durmiendo Estaría vigilando la cama Que no, que no Que estaba durmiendo Que estaba en la cama, acostado Mira, así estaba Mírame, mírame Así estaba Uy, 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 uy Es que el pobre la dejó con la novia Ah Hostia, bueno, pues vámonos a dormir, ¿no? Que yo tengo sueño ya Vamos Tú que miras aquí No, no, no Estaba mirando Estaba mirando Estaba mirando Y guardo los quilates Hostia, ¿cuántos días más antes, no? Uy, que se cae Se cae, ¿no? Ay, le salvo, le salvo Salta Salta, corre Corre Que se cae el banquero Que se cae aquí 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 Venga, vámonos, vámonos Escucha, ¿cómo te llamas? Que no me has dicho tu nombre Me llamo Stilton Stilton Vale, bueno, pues Stilton Te he salvado la vida, ¿eh? Muchas gracias Me va a dar unos diamantes, ¿no? Yo me llamo Yo me llamo Ale Uy, muchas gracias Bueno, pues bueno Vámonos a dormir, ¿no? Vamos Venga, vámonos a dormir Venga, buenas noches, Stilton Y duermo con sillas de ruedas Porque me la he pegado en el cuerpo Hostia Bueno, bueno, bueno Pues buena noche A ver, el vecino, ¿dónde va? Hostia Stilton, levántese Vamos a hacer una cosa ¿Y si no dormimos una hora Y de madrugada Sobre las 5 de la mañana Por ahí Miramos si el segurata Está vigilando O está durmiendo Para que usted vea la vericidad De si es Es de fiar ¿Vale? ¿Qué te parece? Vale, un momento Que me voy a cambiar Venga, me voy a poner gotas en los ojos No mires por ninguno A los ojos, respeto No, no, no Pero vamos a dormir primero Primero vamos a dormir un poco Que yo tengo sueño Un momento Que llevo Bueno, no, no, miro No, 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 miro No, no, desperté Me pongo las gotas en los ojos Exacto, exacto Que yo llevo muchas horas andando Venga, vamos a dormir Stilton Levanta Levanta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy, uy Esa voz Uy, espera La tira, la tira Tío, tú Que voz más rara Vale, ya estoy Vale, vale, vale Uy, ¿por qué se le pone esa voz? Porque el efecto de esta voz Dura 3 minutos Después hablo normalmente Bueno, pues Vamos a ir a espiar el de seguridad Acuérdate lo que hablamos anoche Venga, vámonos A espiar el de seguridad Vale Yo, ¿y eso? Uy Se escuchan los ronquidos desde aquí Mira de seguridad Mira de seguridad Mira Uy Es que le he despido yo hoy Mira, vamos a romper esto Vamos a romper esto Ayúdame, ayúdame a romperlo Hombre, no es el cindario ¿Qué? ¿Qué haces? Salta, salta ¿Cómo salto? Hostia, es verdad Mira Vamos, méteme un flechazo Ah, es verdad Le meto un flechazo No puedo Si no me das el arco Dame Venga, dame Dame Ahí Salta Mira Está durmiendo ¿Qué hacemos con el? ¿Qué hacemos con el? Toma, toma, toma Toma, toma Dispérale A ver, Stilton no hay yo Le careo Dispérale Mátalo, mátalo ¿Qué pasa? Mátalo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ha muerto? ¿Qué pasa? Es de seguridad Que estaba durmiendo ¿Qué pasa? No, no, no A trabajar A trabajar Estaba solamente Estaba durmiendo A trabajar Estaba resumiendo la cama Este despedido Váyase con su Váyase con su Ah, no Que la ha dejado Lo siento Váyase Venga, fuera del vecindario Fuera Pero, pero por favor No, por favor No me despiráis Fuera, fuera, fuera Venga ¿Y tú te has chivado? Mátalo, mátalo, mátalo Oye, me estás pegando No A mí no con seguridad No, eh ¡Steelton! Ah, que soy tú ¡Corre! ¡Corre, lo mato! ¡Mátalo! Venga, vámonos ¡Corre, Stilton! ¡Vámonos, corre! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre, Stilton! ¡Estilton! ¡Nos tenemos que ir! ¿Por dónde? ¿Tú qué sabes? ¡Corre! ¿Por dónde? Es que yo tengo Sia de rueda ¡Vámonos, corre, coche! ¡Maldito! ¡Viene, que viene, que viene! ¡Que me ha pegado! ¡Corre! ¡Lo tenemos que matar! ¡Hostia, hostia, que me mata! ¡Vamos, muerto! ¡Es que madre mía, eso es súper bueno la pube! ¡Vamos, a escondernos! ¡Corre, Stilton! ¡A escondernos! ¡Vente por aquí! ¡Corre, corre! ¡Corre, escóndale! ¡Corre! ¡Cambú, frote! ¡Dónde estáis! ¡Cambú, frote! ¡Cambú, frote! ¡Que se vaya el vecindario! ¡Vamos a esperar que se vaya! Se tiene que ir ya, ¿eh? ¿Dónde estáis? Seguro que si no nos encuentras... Os juro que me vaya a vengar a vosotros No, no, no me ha visto Vale, vale Os juro que me vengaréis ¿Dónde estás? ¿Dónde estáis? Iré, mira, por aquí A ver si están por aquí A ver No me ha visto, no me ha visto Sí, pero si por aquí no hay nadie No me ha visto, no me ha visto Vale, no Aquí no hay nadie Corre, que se vaya del vecindario A ver, voy a ver Me iré y ya está No lo encuentro, ya está ¡Estilton! ¿Dónde estás? ¡Hostia! ¡Qué se ha vencido de Papá Noel! ¡Estilton! ¡Ven! Hola, te dije que eran muy buenos los disfraces ¡Estilton, corre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos del vecindario, Stilton! ¡Corre, te ayudo a romper! Espérate, que la silla de ruedas Aquí está tan apretada me molesta ¡Corre, vámonos, vámonos! ¡Estilton! ¡Vamos! ¡Venga, vámonos! ¡Vámonos del vecindario, pero para el otro lado! ¡Venga, vámonos a mi casa! ¡Es un chalé, en la playa! ¡Venga, vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos de este vecindario, que madre mía! Espero que no vuelva el de seguridad, tú Aunque era muy malo, ¿eh? Era muy malo ¡Venga, vámonos! ¡Corre, corre! ¡Vámonos, vámonos! Pero se va a quedar mi vecindario, ¿eh? Bueno, ya volveremos Vamos a mi casa a coger municiones y cosas Y ya volveremos ¡Venga, vamos! ¡Corre, Stilton! ¡Vamos, vamos! Y bueno, chicos Espero que os haya gustado el Akineken Viva Y que lo apoyéis con un like y con una suscripción Activando la campanita Y bueno, dejadme en los comentarios Que os ha parecido este Akineken Viva Y también, si tenéis alguna idea O historia que pueda hacer en alguna Akineken Viva Dejádmela en los comentarios Y también, os recuerdo Que los requisitos obligatorios Para participar en la serie de Akineken Viva Son suscribirse a mi canal Activar la campanita Muy importante Para que os lleguen las notificaciones De todos los vídeos que subo Darle like a este vídeo Y en la descripción Tendréis mi nombre de Play Al que tendréis que decirme Que habéis completado todos los requisitos Y tendréis que mandarme Una captura De algún mundo O una casa En la que queréis grabar El Akineken Viva Y bueno, evidentemente Como sois tantos suscriptores Y tantas personas Que me enviáis capturas Cuanto mejor echa esté la casa O más chula esté Más posibilidades tendréis De participar en la serie de Akineken Viva Y bueno chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Y como siempre Like Comentar Y subiros Adiós